Más de 500 personas de José María Morelos realizaron una marcha el día de ayer en rechazo a la Ley de Protección y Bienestar Animal y de llamar la atención de los diputados para generar reformas a la ley y de permitirles llevar a cabo lo característico de las fiestas patronales con eventos taurinos. Ayer, desde el crucero del poblado Santa Gertrudis, un conglomerado de personas de diferentes puntos recorrieron casi 5 kilómetros hasta llegar al centro de la comunidad. En su recorrido, llevaban consigo pancartas de rechazo a la ley y de contar con el aval de los diputados del Distrito 12 y Distrito 13. La marcha fue encabezada por el presidente de los palqueros de Santa Gertrudis, Mario Tuyubichín, la representante de los palqueros de la cabecera municipal, María Magdalena Tsun Arceo, además de Luis Cabrera, dirigente de Galleros, el de los palqueros de Ciuché, Marcelino Pisté, de Cancapchem, Gaspar Melchor Kuek, Froilán Sosa Martínez, de Santa Cruz, entre otros. Las pancartas de los ciudadanos llevaban consigo pronunciamientos para que los diputados reconozcan los usos y las costumbres. En una manta que se lee, desde hace más de 56 años han llevado estos usos y nadie se los había impedido. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.